Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Parry y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a WWE 2K18 y continuamos con una de mis series preferidas del canal, la empezamos con The Undertaker, la empezamos también con nuestro queridísimo Death Man luego la continuamos con Shawn Michaels, con Mr. WrestleMania y en esta ocasión estamos en la tercera serie, en la tercera temporada por así decirlo de WrestleMania y en esta ocasión continuamos con el segundo capítulo de Never Give Up, aquí tenemos a John Cena preparado para intentar enfrentarse a JBL por el campeonato de la WWE y realmente chicos, las cosas como son, la propia compañía lo tenía claro, querían que John Cena fuera uno de los pilares más importantes de la compañía y yo creo que conforme vamos avanzando en la historia, en estos capítulos, como que lo vamos notando, ¿no? Primero, WrestleMania de John Cena, WrestleMania 20, combate por el campeonato de los Estados Unidos pasamos al siguiente WrestleMania que es este mismo, combate por el campeonato de la WWE llamarme loco, pero creo que lo de la WWE se venía viendo desde bastante, bastante tiempo aquí estamos, WrestleMania 21, ropa actualizada y arena por supuesto también, porque lo mejor para los mejores que sois vosotros sí que es verdad que no he podido encontrar mejor arena chicos, no he podido encontrar mejor estadio así que espero que no os moleste, obviamente tampoco está mal, ni muchísimo menos, se parece bastante pero yo por lo menos le hubiera dado un pequeño detalle más para darle un poquito más de realismo pero tampoco nos vamos a quejar porque ni tan mal, estamos prácticamente en 90% de realismo John Cena ya está preparado cantando un poquito y cuidadito porque suena una música muy pero que muy conocida aquí tenemos a JBL, pero un momento, un momento, ¿qué es esto? que alguien traiga el paraguas por favor, que me estoy mojando no, un momento, si resulta que lo que está cayendo es dinero aquí tenemos a nuestro vaquero favorito sí que es verdad que JBL me cae bastante, bastante mal me parece una persona completamente estúpida con la gente es muy mal educado, pero bueno, eso no cabe, eso no lo tenemos que decir ahora mismo ahora mismo no cabe en este lugar, vamos a centrarnos en el combate vamos a vivir una pelea bastante, bastante bonita entre estos dos grandes luchadores que una cosa no quitará a otra, ¿de acuerdo? que puede ser una persona realmente idiota pero si es un buen luchador y ha dado buenos combates, lo decimos y punto aquí lo tenemos, sí señor, quitándose el sombrero y volviéndoselo a poner porque va a intentar derrotar a John Cena y va a intentar retener el campeonato de la JBL y por supuesto chicos, importante recordar que en la descripción os dejaré el combate real siempre intento no spoilear, ¿de acuerdo? y no comentar nada sobre el combate que sucedió de verdad para que lo podáis disfrutar al 100% es un poquito complicado porque conforme vaya avanzando la pelea me acordaré del combate real y será complicado pero bueno, prometo o por lo menos intentaré no hacer ningún spoiler, ¿de acuerdo? para la gente que quiera ver el combate real, pues lo dicho lo tendréis en la descripción John Cena está preparado va a ser un combate difícil, ¿eh? porque JBL creo que en esta ocasión es un poquito más fuerte que nosotros pero bueno, si logramos derrotar a Big Show yo creo que podemos derrotar a cualquiera, ¿no? ahí está, sí señor John Cena never keep up capítulo número 2 campeonato de la WWE en juego JBL mirándonos con una cara de mala leche que da mucho, mucho miedo en plan de, pero vamos a ver, este jovenzuelo, ¿quién es? ¿cómo se atreve a venir a mi cuadrilátero e intentar arrebatarme el campeonato? se lo voy a dejar claro le voy a hacer un crossline from hell que lo voy a reventar pero te digo algo, JBL va a ser que no, amigo mío no me vas a poder hacer ningún remate ningún movimiento porque no me vas a poder ver you can see me el otro enseñándonos el campeonato y ahora sí, chicos combate 100% legal títulos de la WWE en juego por favor, hagan sus apuestas muy bien, chicos el combate va a comenzar John Cena contra JBL y vamos a ver qué podemos sacar de esta pelea solo pide una cosa y es que sea un combate bonito y un combate complicado porque cuanto más difícil combate más bonito de momento el contrario lo ha ganado JBL John Cena intentando rebelarse puñetazo por parte del Marine agarramos al campeón de la WWE y The Sweep este va a volver John Cena le está esperando y crossline muy pero que muy bonito probamos la cuenta de 3 1 y bueno, de momento la transición del comienzo me ha parecido bastante bastante buena hemos intentado golpear a JBL no lo hemos conseguido y lo vamos a pagar caro elbow por parte del vaquero tejano poquito a poco de acuerdo, chicos el combate no ha hecho más que comenzar sí que es cierto que quiero que JBL tiene mucha más potencia que nosotros así que tendremos que tener un poquito de cuidadito vale, tiene menos es lo de reversal eso lo podemos aprovechar a nuestro favor tengo que estar atento a todo de acuerdo ya sabéis que jugamos en el máximo nivel de dificultad y que eso se nota bastante lanzamos a JBL fuera del cuadrilátero pero es que esto todavía chicos por supuesto no ha terminado en cuanto se levante nos vamos a lanzar con todo y si no ya me lanzo ahí está sí señor elbow por parte de John Cena de dentro del cuadrilátero hacia afuera agarramos al vaquero tejano y directamente contra la barricada de seguridad de los aficionados el público de la WWE ahora mismo tiene que estar alucinando suplex terrible por parte de Cena fuera del cuadrilátero donde hace que el daño se multiplique no me la voy a jugar voy a resetear de nuevo la cuenta de 10 no vaya a ser que el árbitro la lie porque recordar que si hay combate por Contout gane o pierda JBL retendría el campeonato solo le puedo ganar por cuenta de 3 o por submisión va a ser un poquito complicado pero bueno yo creo que con el apoyo de los farguianos lo podremos conseguir JBL probando la cuenta de 3 y obviamente logramos pararlo muy pero que muy facilito porque estoy más fresco que una lechuga lo siento JBL es lo que hay lo tiramos para afuera el campeón de la WWE logra agarrarse y cuidadito porque JBL se vuelve a meter dentro del cuadrilátero esto no me lo esperaba y quebradora directamente contra John Cena el campeón de la WWE se está viniendo arriba me quiere reventar sea como sea pequeño masaje por parte de los 2 luchadores cuidadito aquí que la zona del cuello de John Cena se puede romper en cualquier momento pero ahí está en cuanto hablamos de romper el masaje se ha terminado sur de vlog por parte de John Cena y probamos el primer movimiento personal de la noche que JBL me logra parar cuidadito porque JBL me logra parar eso y acto seguido movimiento personal por parte del campeón las cosas como son ha quedado muy pero que muy bonito cuidadito con el remate el crossline from hell me lo comí con patatas no sé pararlo tengo que admitir que es muy pero que muy complicado tal vez de los finishers más difícil de parar del juego y yo diría que de toda la saga porque es muy rápido y yo por lo menos no le tengo cogido el rollo igualmente hemos logrado parar la cuenta relativamente fácil así que ni tan mal eso sí el siguiente crossline from hell chicos no sé si podré pararlo de acuerdo ya os voy informando tenemos a JBL en la cuerda intentando buscar refugio pero John Cena ya le estaba esperando me ha dejado en negativo de verdad tío en serio el combate lo habíamos empezado bien y ahora de repente me lo está destrozando JBL pero con tonterías es como que el juego de repente tiene hacks y me está parando todo tío no me puedo liberar y ale guillotina contra el aspirante número uno es que no quiero gastar todavía el combate porque lo veo muy 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 inútil utilizarlo ahora porque estoy a nada de tener movimiento personal así que de momento me lo voy a guardar ¿de acuerdo? me lo voy a guardar y si veo que realmente lo necesito lo activaré pero utilizarlo ahora yo creo que no sería para nada lo adecuado vale JBL se acaba de quedar sin slot de reversal no tiene nada así que en teoría le podríamos hacer el you can see me sin ninguna clase de problema ahí está movimiento personal vamos a jugar a un juego yo me escondo y tú no me puedes ver se limpia un poquito el hombro y you can see mi terrible contra JBL perfecto vale de momento ni tan mal me apetece hacer algo chicos más que nada porque en el anterior capítulo en WrestleMania 20 con Big Show no lo pude sacar recordar que intenté hacer un movimiento más contra la mesa de comentaristas y el gigantón nos lo logró parar así que lo siento mucho pero me tengo que resarcir ahora mismo y tengo que intentar hacer esa locura que puede que la lí y me lo pare pues bueno es muy posible vamos a resetear la cuenta de 10 para no tener ninguna clase de problema perfecto ahora sí que sea lo que Dios quiera chicos vamos a ver si podemos agarrar a JBL y se la liamos lo dejamos contra la mesa de comentaristas no la líes por favor Sina no la líes no la líes no la líes no la líes sí señor lo logramos ahora sí nos lo colocamos entre los hombros y es la hora de dormir ajuste de actitud ajuste de actitud contra el vaquero tejano contra el campeón de la WWE JBL se acaba de ir a dormir nosotros aprovechamos la ocasión y John Sina se convierte en el nuevo campeón de la WWE uno dos y JBL lo para JBL lo para en el último segundo no te lo crees ni tú compañero no te lo crees ni tú le rompemos la mesa y JBS JBS ya no sé ni hablar JBL tiene los huevos de parar la cuenta ni de coña tío no me lo creo lo siento mucho pero creo que el juego ahora mismo me tiene que estar trolleando porque si no es que no me lo creo nada tío de verdad si el juego no quiere que gane no quiere que gane es lo que hay en sí no hay road break árbitro de verdad estaba menos de un metro y no hay road break que cerdo tenemos comeback y se va para afuera tío de verdad que te metas para adentro no seas perro aquí sufres todo lo que haga falta esta es mi casa soy John Cena y soy el futuro campeón de la WWE que te quede claro la he liado la he liado pensaba que había fallado chicos os prometo que pensaba que había fallado por un segundo volvemos a sacar el you can't see mi JBL no lo puede parar rebotamos contra la cuerda y ahora sí se lo comió con patatitas levántate que esto se termina aquí y ahora sí señor procedente de Boston Massachusetts John Cena JBL me para JBL me para el ajuste de actitud cuidadito porque quiero recordar que aparte del del crossline prongel tiene otro remate más y es una powerbomb powerbomb que me acaba de hacer powerbomb que me vamos pensaba que no pensaba que no lo había parado chicos os lo prometo pensaba que no lo había parado que grande eres Sina de verdad como te quiero brother como te quiero pensaba que no lo había parado chicos os lo prometo oh my god ahí he tenido una suerte impresionante el juego ha querido que lo paremos porque si no de verdad que no lo entiendo dios lo he pasado bastante bastante mal ahí y no es broma vale a ver tirados es los de reversal ahora mismo lo más adecuado sería que por lo menos gastase uno pero claro JBL no creo que sea un hombre muy tonto movimiento my god ni de coña se va a lanzar John Cena con un maldito que dices que dices que dices en serio John Cena se acaba de lanzar por encima de la tercera cuerda eso no estaba en el plan chicos os puedo asegurar que eso no me lo esperaba pero para nada bueno pues ahora si 100% derrotamos a JBL habéis visto lo que le acabo de hacer por el amor de dios si señor que mejor manera para terminar con un combate uno dos y por qué por qué JBL por qué me puedes explicar por qué todo el rato te salvas dos movimientos oh my god y no son suficientes JBL sigue aguantando por el amor de dios que alguien me lo explique el árbitro quiere detener el combate se preocupa un poquito por el estado físico del campeón de la WWE de que todo está en orden que todo va bien por lo que deja que el combate continúe madre mía tío en serio JBL ya tendría que haber perdido la pelea hace mucho mucho tiempo que no me vaciles vamos a ver que no me vaciles ojito super excelente en el cuadrilátero hacia afuera pero vamos a ver quién diablo se piensa que es JBL para vacilar al propio John Cena soy el pasado soy el presente y soy el futuro soy lo que haga falta de acuerdo soy la imagen de la WWE por lo menos ahora ni tu ni nadie me va a ganar porque yo soy el maldito futuro vale bien vamos corriendo y ahí está ya está por favor yo creo que un ajuste de actitud tendría que terminar con JBL es lo justo aunque bueno lo justo en este juego chicos puede cambiar de la noche a la mañana ya lo sabéis el dropkick no llega a ningún lado JBL cuidadito que nos va a agarrar no pero si lo había dejado lo había dejado negativo tío en serio a ver Farrell por favor nada de lloros de acuerdo si te rayas y te cabreas vas a perder el combate porque te conozco cuanto más me cabré peor voy a jugar y eso obviamente no quiero que suceda así que vamos a concentrarnos y vamos a intentar buscar la victoria que queda poquito madre mía tío en serio si es que no me paro nada a ver va 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 calma no tío no puedo chicos no puedo de repente JBL se ha convertido en el mejor luchador del mundo madre mía menos mal que he parado eso menos mal que he parado eso por dios tío nada y como se le ocurre a John Cena vamos a ver como se le ocurre la brillante idea de hacerle un golpe así cuando lo tienes a menos de un metro que pasa John Cena que no te llegan las luces a la cabeza o que pasa por favor explícamelo a donde va a donde va el maldito JBL se va para afuera porque quiere descansar bueno mientras solo sea eso perfecto mientras no busque perder tiempo estupendo vamos Cena vale bien nos logramos levantar ahí está la patada no llega a ningún lado me da igual vamos corriendo y me tira para afuera nada chicos que no puedo que de repente JBL es el tío más grande de toda la WWE de repente tiene slot de reversal sin parar le va a meter para adentro le metemos nosotros y la verdad me da bastante miedo ahora mismo intentar sacar el movimiento personal y os voy a explicar el por qué madre mía hablando de movimiento personal por la puerta Soma como no para esto el combate se termina chicos páralo Sina páralo páralo es que es imposible es imposible tío en serio como no tenga tenacidad me voy a rayar muchísimo porque dos movimientos oh my god y me los ha parado todos quiero que el karma se ponga de mi lado por un segundo vale bien vale 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 tenacidad la gasto no me preocupa es que no es justo tío de repente el combate se me está colocando encima de una manera terrible me parece pero de verdad de los peores combates que estoy hablando en el apartado de la mala suerte es que me parece de coña tío vale a ver poquito a poco dos slots de reversal me el juego chicos y busco el ajuste de actitud o que como lo veis no tengo ni idea la verdad podría intentar una locura no lo saco de verdad no lo saco así JBL por favor no lo pares no lo para no lo para no lo para no lo para vamos vamos uno dos me voy tío o sea yo me largo tío que me estás contando de repente es el propio enterador es que no le puedo ganar lo estoy intentando y no puedo estoy flipando vamos yo que sé tío un rolpin cualquier cosita ahora sí que hay rope break no al vitro ahora sí que hay vamos va bien vamos corriendo hurracan rana me había olvidado de ese movimiento por completo en serio se va para afuera pero como eres tan cerdo JBL como eres tan cerdo tío a ver se me ocurre una idea pero es peligrosa y es más que nada intentar agarrar una maldita escalera y aplicarle un ajuste de actitud sobre ella sí lo sé es una idea de oye posiblemente no salga bien pero si sale chicos yo creo que JBL no puede pararlo es imposible cuidadito que nos vuelva a agarrar qué pesado eres tío de verdad qué pesado eres JBL chicos recordad que hemos gastado tenacidad ahora mismo cualquier cuenta puede terminar con el combate esa porque por lo menos será fácil va a rebotar contra la cuerda vamos a ver si logramos reversarlo perfecto ahí está vale surder block y otra vez tenemos movimiento personal como me lo pare tío como me lo pare se lía eh dime que no por favor vamos John Cena no me falles no me falles ahí está perfecto le dejamos sangrando eso es bueno eso es muy bueno dejamos a JBL sangrando vale estupendo voy a intentarlo no me va a salir bien porque además tampoco soy inexperto en este tema pero voy a intentarlo de acuerdo voy a intentar aplicar un maldito ajuste de altitud contra JBL en la escalera si sale bien puede ser brutal no tío pero Albitro no te la lleves no te la lleves porque no no hacemos nada si te la llevas vale lo tengo perfecto lo tengo perfecto remate dime que si vamos 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 madre mía si señor la cuenta no hay road break no hay road break y lo sabes Albitro vamos uno dos y tres por fin madre mía que pelea oh my god es imposible de verdad si este es el segundo capítulo de Never Keep Up no me quiero imaginar los siguientes combates madre mía que locura en fin logramos ganar a JBL yo diría que contra todo pronóstico porque el juego estaba de una manera en nuestra contra brutal pero bueno nuevo campeón de la JW John Cena lo ha conseguido y por otro lado yo me despido espero que os haya gustado un montón este vídeo chicos dejad un like y ya sabéis que hay un montón compartidlo con vuestros amigos si creéis que le va a gustar y si no os ha molado no pasa nada dislike que también las opiniones hay que respetarlas así que todo esto adiós os quiero